Nos acercamos al derrumbe producido esta mañana a las 6 y 20 de la mañana en las inmediaciones del Corte Inglés. Se puede apreciar cómo se ha hundido el forjado que sostenía el parque infantil que estaba situado en la parte superior del aparcamiento subterráneo. Podemos apreciar cómo los pilares del parque subterráneo afloran por encima del parque que ahora está hundido. Se puede apreciar los 70-80 centímetros de tierra vegetal que había sobre el forjado del aparcamiento subterráneo. Se puede apreciar las plataformas y las pasarelas de hormigón que han quedado totalmente colapsadas. Ahora mismo se están realizando labores de limpieza en el aparcamiento subterráneo. Los técnicos, bomberos y autoridades del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria se han personado en las inmediaciones para interesarse por lo ocurrido. Hasta aquí es donde podemos grabar, puesto que toda la demás zona está acordonada. Podemos ver que todas las inmediaciones a la zona del hundimiento están balizadas con cinta para impedir el paso a la gente.